¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven a prepararse, a prepararse y a colocarse que seguimos! La taquilla la tienen ella también. ¡Vamos! ¡Y hola, hola, super hola! ¡Arriba esa mano valiente! ¡Vamos! 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 Atención Sube, sube Sube, sube Aprovechando, aprovechando Aprovechando que los saltos ya se están acabando, eh Mira, mira Se acaba Se agota Se termina Tocamos la bocina y se acabó Tocamos la bocina y se acabó Tocamos la bocina y se acabó